¡Buenos días, triadictos! Estás escuchando el episodio 34 de Triathlon Nutra Droga, el podcast donde hablamos de triathlon, entrenamiento, nutrición, material y todo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada más que gusta un triatleta que hablar sobre triathlon. Bueno, ¿y quién hace posible esto? Pues Sebas Abril de landocino.net y un servidor eduvela de motivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas. Buenos días, Sebas. Hola, buenos días, Edu, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes, porque hoy estamos a media tarde casi. Sí, y gracias, ¿no? Y gracias por que no grabamos esta semana. Estamos liados, estamos liados. Bueno, estás tú más liado que yo, pero estamos fuertes, estamos fuertes. Sí, no, pero había que sacar el episodio como fuera o que fuera grabándolo casi con el plato de arroz en la mesa. Eso te iba a decir, vaya. Muy bien. ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien o qué? El fin de semana, ya lo sabes, en el hospital. En el hospital, ¿no? Liado ahí, sin poder, sin dormir, durmiendo mucho ahora, que sí. Sí, durmiendo poco, en el hospital durmiendo menos y, bueno, ha sido todo bien. Ya tengo a mi con el deporte. Cuéntame tú, que yo seguí la Copa del Rey en el hospital por la aplicación esta de la Fetri y he muerto de envidia por lo deportivo y, bueno, ¿qué? ¿Cómo fue? Bueno, bien, bien. La verdad es que muy bien. La verdad es que Águilas lo monta espectacular, Sebas. Cada año, bueno, tú y yo que hemos corrido allí cuando no había infraestructura que hay ahora, es que hay una progresión espectacular y la verdad es que muy bien, muy bien. Hice una temperatura buenísima, hasta calor y todo. El agua estaba muy buena, había medusas, pero ¿qué le vamos a hacer? Por ejemplo, Sergio, creo que es Sergio, puede ser Sergio Baxter, le picaron la cara. Sí, lo vi, Baxter le picaron. Sobre todo a los cadetes al principio, luego cuando nadamos nosotros, yo tuve un picotazo, también dos picotazos, pero bueno, son cosas que pasan. Nadar en aguas abiertas, pues hay oleaje, el agua está fría y hay medusas. De la carabela portuguesa ni rastro, ¿no? No, creo que se fue a Portugal, igual ya, de viaje. Ya, ya, todos los bulos esos, que es que yo como casi siempre creo que son bulos y son cosas que la gente para mi cita va a tener miedo y demás. No, había medusas de estas pequeñitas, blancas, marrones y las blancas por son las que pican, ¿no? Sí, sí. Creo recordar, o eso me dijeron. Y alguna, pues mira, al que tenía mala suerte le pico en la cara, llevas el leopreno y si tienes buena suerte, pues a lo mejor no te toca. Pero claro, tienes las manos, los pies y la cara libre con el cuello, entonces... Ya. Pero bien, bien, hicimos una buena competición de mi club, la élite vuela, te quedas alucinado como van, tío. No, la élite, yo creo que no hay ningún equipo en Murcia que pueda, quizá CT Murcia, ¿no? Aunque no sé qué pasó con el CT Murcia, que no hicieron buena carrera, ¿no? Es que no he estado muy al tanto de eso. No, no, la verdad es que no te puedo contar qué pasó, ¿no? Porque sé que me han dicho que hubo problemas y demás, pero llevaba un buen equipo, la verdad es que llevaba un equipo, pero igualmente es muy, muy complicado meterse en 10 primeros con él. No, no, además llevaba un equipo muy joven con Sergio, con Arturo también, al final esos equipos con gente joven, a ver, caminan, pero para competir con estos, con Ciudad de Lugo, un poco con los que ganaron, ¿cómo se llaman los de Barcelona? Los, no me acuerdo. El Fast Trial Lugo. El Fast Trial Lugo. Fast. Sí, muy complicado. Es que te metes ahí con Godó y no te puedes pegar con ellos, es imposible. En el agua seguro que hacen frente, en la carrera a pie casi que también, pero claro, la bici es el problema. En la bicicleta. Bueno, y vosotros, ¿qué tal entonces? Ahí está la clave. Bien, bien, mi club bastante bien, éramos cuatro nada más en la salida élite, muy mermados, pues sobre todo en la bicicleta, como sabes tú que en la natación y la carrera, quieras que no, no se nota tanto ser cuatro, pero en la bicicleta ser dos menos se paga muchísimo y además quería llevarme la cabra, no me pude llevar la cabra y eso también se paga porque en la cabra puedo mantener un ritmo mucho más alto más tiempo, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que es bien, no peleamos, hicimos nuestra carrera, que cada uno tiene que buscar su nivel y su objetivo y bastante bien. Y el relevo del domingo también muy bien, yo nadé el primero allí con todos los bestias, me cabré un poco el posicionamiento para la salida porque nos pusieron, salvo a los 10 mejores equipos o 15, todo lo demás era mal colocado, en diagonal a la boya, metido muy mal, no, me cabré muchísimo, pero bueno, yo como soy un viejo rockero me colé rápido y pude quitarme la salida a dos o tres personas, que a lo mejor nada mejor que yo o peor, entonces para no comprobarlo, me colé. ¿Eran 400 metros o cuánto eran? No, 300, no llegaba a 300, yo creo que eran 300, ponía 250 en reglamento, pero eso eran 300 porque la gente buena, bueno yo era en 347 y la gente buena estaba en 330, no creo que hiciese en 330 o 250 metros, no, imposible. Habría algo menos, ¿no? Claro, claro, bueno. Bueno. Algo más, algo más de 300. Algo más de 300, sí. Algo más de 250, yo creo que era entre 290 y 310 más o menos estaría ahí. Sí, tío. Bueno, sí, claro, los primeros, claro, nadan, ¿cuánto dices? ¿330? A 1-10, a 1-10 el 100. A 1-10, claro. Sí, sí, vale, 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 sí, sí, claro, claro, perdón. Muy bien. Y bueno, además todo bien, la verdad es que muy bien, organización muy buena y felicitar al Trialón Águilas y a la Federación Murciana, claro, que para eso es la que está ahí metida, enfrascada en todo. Sí, sobre todo, bueno, yo he trabajado mucho con los que organizan la prueba del Patronato de Deportes junto con la Federación, que van de la mano, y con la FETRI, que, bueno, la FETRI no sé realmente la implicación que tiene, pero bueno, que aquella prueba me consta que Salva Palazón y el equipo que tienen allí de gente del Patronato, que se le ocurre muchísimo, que es espectacular. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Muy bien. Pues vamos... Bueno, pues vamos al lío hoy, ¿no? Exacto, vamos a resolver una dudilla que tenía un oyente que nos la propuso para un episodio y vamos a tirarle y la sacamos rápido, que el tiempo premia en este miércoles. Muy bien, chaval. Bueno, pues la duda nos la traslada, nos la escribió BluetoothOR, un oyente que nos escucha bastante y comenta bastante también por iVox, y nos comenta que le gustaría mucho un post, un episodio sobre recuperación, porque dice que le cuesta mucho dosificar correctamente y que si tenemos algún consejo para evitar sobrecargas en el solio y en los gemelos. Gracias. Bueno, esta pregunta la hemos enfocado porque no lo sabemos muy bien cómo enfocarla. No sabemos si se refería a entrenamiento o a competición. En cualquier caso, lo podemos enfocar para competición, que es como lo vamos a hacer, pero también se puede enfocar para entrenamientos exigentes, puesto que al final la competición no deja de ser el más exigente de los entrenamientos, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Empezamos? Sí, bueno, para que... Sí, lo primero que tendremos que decir es que para evitar que se sobrecargue el solio y los gemelos, es importante trabajar de manera específica en el gimnasio, ¿vale? Meses antes, no una semana antes, sino durante una progresión buena, trabajes ese tipo de musculatura para tenerla adaptada luego a posteriori en una competición, ¿vale? Sí, porque yo entiendo que se le sobrecarga el solio en los gemelos en competiciones, sobre todo será de duatlón y en entrenamientos de carrera a pie y en triatlón por la carrera a pie, puesto que el solio, donde más sufres es cuando vamos corriendo a pie. Y sobre todo si corremos con una buena técnica, con una técnica de metatarso, eso se nota muchísimo cuando estás corriendo mal, que pisas mal, y luego pasas a correr más de metatarso, más con el medio pie, se nota muchísimo que te duele mucho el solio. Y eso suele suceder en las primeras competiciones también. Entonces, también para evitar esto, aparte de lo que has dicho, también sería interesante, esto depende mucho del deportista, ojo, que nadie venga ahora y se ponga a hacer pleometría como un loco. Trabajar de forma pleométrica, si trabajamos de forma pleométrica con progresividad, tanto en el volumen de la sesión, como en el volumen nos referimos en el número de saltos, como en la altura de esos obstáculos, de esos saltos, con mucha progresividad y con mucho cuidado, pues podremos ir adaptando los sóleos y los gemelos a los impactos, porque al final se sobrecargan de los impactos contra el suelo. Correcto, correcto. También debemos tener en cuenta hacer una progresión de ritmo, ¿vale? Luego, en competición, siempre, como has dicho tú, es un entrenamiento a tope y se nos sobrecarga porque a lo mejor no hemos trabajado esos ritmos anterior, como hemos dicho antes del trabajo de fuerza. Entonces, es importante hacer una progresión de ritmos y conforme vamos acercándonos al objetivo, tener ritmo de competición. Es muy importante para, principalmente, uno, adaptarnos a ese ritmo, que nos va a venir muy bien, y dos, adaptar a la musculatura al ritmo que le requerimos luego en competición. Sí, claro. Esto se da mucho en invierno, cuando estamos, a lo mejor, en un periodo general, donde estamos trabajando ritmos más lentos y llevamos una planificación tradicional y entonces, de repente, pues llega, no sé, vemos una competición, nos calentamos y, venga, nos apuntamos a una competición de correr a pie y, claro, no vamos a ir a los ritmos que hemos entrenado. Vamos a topastillas, vamos a dar zapatillas y a tope. Claro, al día siguiente, a los dos días, pues sobrecarga en el soleo, molestias y ese tipo de cosas. Y viene por eso, porque no hemos trabajado el ritmo específico de competición que tú comentas, claro. Vale. Claro, claro, claro. Bueno, y luego yo pienso que también sería interesante alternar terrenos. Siempre se recomienda correr por tierra. Yo creo que es interesante empezar a entrenar por tierra siempre, al inicio de cada temporada y luego, sobre todo, también alternar tierra con terrenos más duros. No solo siempre correr por tierra, puesto que luego cuando vayamos a competir, competiremos en asfalto o en losetas de un paseo marítimo. Y, claro, y no tenemos la musculatura adaptada a esa superficie tan dura y que rebota tanto el impacto hacia el cuerpo como, bueno, como rebota tanto, no, que rebota mucho más el impacto que la tierra, por ejemplo, o que el césped. Claro, correcto. No lo hemos puesto, pero también, a lo mejor, influiría un poco las zapatillas también. No probar las zapatillas. Claro, no lo hemos puesto aquí en nuestro guión. A lo mejor las zapatillas, en lugar de estrenar, por poner un ejemplo, unas zapatillas en competición, haberlas preparado antes, ¿no? Y también, si son zapatillas más ligeras, zapatillas con menos suela, influye bastante en la sobrecarga de los óleos y de la musculatura. Entonces, como siempre hemos dicho y todo lo que hemos nombrado aquí, antes es interesante que lo hayas probado, que lo hayas mamado, que lo hayas tenido encima para luego en competición no tener que acabar la competición y decir, hostia, cómo me duelen los óleos, macho. Anteriormente tienes que probar todo lo que hemos dicho y meter un poquito también el tema de zapatillas. Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. No lo hemos puesto, pero las zapatillas sería clave incluso entrenar con ellas, con las de competición, entrenar algo. Siempre, como antes, con progresividad, que no lleguen luego a la gente, se pongan las zapas y se meten ocho miles, porque si no, claro. Claro. Es importante, mira, pues si ya estás haciendo la progresión de ritmos, ¿vale? Como ha dicho Seba, en el pleno general, pues a lo mejor usas un tipo de zapatilla algo más neutra, un poco más pesada. Y conforme vas trabajando el ritmo de competitivo, por ejemplo, un trabajo en serie de 400, de 500, a lo mejor algún mil, ponerte las voladoras o las zapatillas que vas a competir, ¿vale? Para el día de la competición, ya las has probado y así has tenido una progresión notable en tu entrenamiento, ¿vale? Sí, sí. Es que... Es un ejemplo, ¿vale? Sí, yo lo que veo mucho, y yo alguna vez lo he hecho también, es que entrenamos un poco entre algodones, con mis zapatillas bien gordas, para proteger la pisada, por terrenos blanditos, por césped, todo entre algodones. Y luego vamos a la competición y le pegamos al cuerpo un golpe estresante de campeonato. Claro, nos cuesta mucho recuperarnos, pero es lo que hablamos, con mucha progresividad ir sometiendo al organismo a ese tipo de agresiones también puede ser interesante. Correcto, correcto. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de, como has dicho tú, hemos enfocado el episodio en la recuperación post-competición, ¿vale? ¿Qué podemos hacer o qué hay que tener en cuenta para una recuperación u otra? ¿Ok? Lo primero que debemos tener en cuenta es que no es lo mismo recuperar para un dual-long que para un triatlón, ¿no? El dual-long tiene, a lo mejor no, tiene una recuperación un poco más larga, porque la carrera que es el deporte de los tres más impactante es el que más se realiza y el triatlón, ¿no? El triatlón solo corre es un 5K, ¿vale? Siempre hablando de triatlón corto. Luego, es muy importante también la distancia. No es lo mismo correr un sprint, un olímpico que un medio de distancia, tanto en dual-long como en triatlón. Entonces, hay que tener en cuenta para la recuperación mucho, muy mucho la distancia, ¿no, Sebas? Sí, exacto. Eso es clave, la distancia y, como tú has dicho, la modalidad. Hay unas competiciones que son más exigentes de por sí que otras, siendo la misma duración. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego también, el nivel de exigencia que el deportista vaya a ofrecer en esa competición, puesto que podemos tener las competiciones que son principales, donde vamos a dejarnos el pellejo en la carretera, y otras que son más secundarias que a lo mejor son de entrenamiento y no vamos a esos ritmos tan altos. Vamos a hacer un entrenamiento a unos ritmos dianas que nos hayamos establecido y poco más. Entonces, pues también habrá que tener en cuenta eso. Pero que al final todo esto se resume, todo lo que estamos comentando aquí de la recuperación, en los fatigados que deje al deportista esa competición. Según los fatigados que nos quedemos, pues así habrá que actuar en la recuperación post-competición. Correcto. Exactamente. Luego, hay que tener en cuenta también el nivel del deportista, ¿no? Hablamos en alto nivel, seguramente la recuperación es mucho más rápida porque está acostumbrado a competir, a tener una exigencia, un estrés al cuerpo mayor y entonces a la hora de recuperar, a lo mejor el martes o el microcrest está hecho un toro otra vez, ¿vale? Los que tenemos menos nivel o vamos a empezar a entrenar, pues a lo mejor hay que tener en cuenta mucho esa recuperación porque a lo mejor ese impacto en el organismo es muy alto y en lugar de hacer cómo puede hacer una persona de élite que en dos días está corriendo fácil, pues a lo mejor hay que ampliarlo eso en tres, cuatro días y tener, digamos, entrenar un poco entre algodones, ¿no? y que luego haciendo esa distinción de deportista de alto nivel o deportista que quiera rendir mucho y deportista de bajo nivel o deportista que aunque quiera rendir bien a su nivel pero que el rendimiento no es algo protagonista en su vida, también el nivel de riesgo que quiera asumir un deportista de alto nivel a lo mejor debe de asumir ese riesgo de entrenar cuanto antes puesto que tiene una competición en, no sé, en diez días después y que tiene que volver a entrenar rápido, crear unos estímulos porque así lo requiere su modalidad o su objetivo, mejor dicho y el deportista de bajo nivel puede permitirse el lujo de, bueno, gastar cinco días entre comillas de su preparación en recuperarse bien y en no asumir ningún tipo de riesgo para volver a entrenar de nuevo. Correcto y, bueno, también es importante también el nivel de experiencia o de años de entrenamiento, ¿no? No es lo mismo una persona que lleva diez, quince años que está acostumbrado a competir y recuperar que el cuerpo ya lo tiene habituado a esa regeneración, ¿no? Que siempre haga un muscular a una persona como hemos dicho que empieza, que le cuesta un poquito más y que tiene que empezar a adaptarse porque al fin y al cabo el entrenamiento y la competición, el entrenamiento es una cosa y la competición es otra pero siempre hay una adaptación entonces en el momento que hay adaptación en el entrenamiento y adaptación en la competición notarán la recuperación muchísimo mejor y mucho más rápido. Sí, sí, así es. Bueno, y ya por último para terminar con este episodio aunque realmente este punto que vamos a tratar ahora daría para otro episodio para otro episodio entero. Bastante largo. Sí, bueno, vamos a mencionar una serie de conductas que podemos llevar bueno, de conductas no, es que tampoco las vamos a ver, simplemente vamos a comentarlas por encima. El entrenamiento invisible en general, la alimentación, por ejemplo, llevar una buena alimentación post-competición, el descanso o realizar, por ejemplo, entrenamientos más suaves después de haber competido pues puede acelerar esa recuperación. Los contrastes de agua fría o con agua caliente también, bueno, pueden ayudarnos en mayor o menor medida y bueno, sigue tú si quieres porque si no me lo digo yo todo y estás tú caído y estos cosadores, ¿no? Sí, sí, es que como te veo ahí tan cómodo ya no sé qué, te dejo hablar. No, igual que has dicho agua fría y caliente, estiramientos, también viene bien a lo mejor hay gente que usa compresivas que le va bien y en ahí va a regenerar y al fin y al cabo es lo que siempre hablamos, ¿no? De un efecto placebo, pues si a ti te va bien el agua fría y el agua caliente y salir a hacer un entrenamiento suave pues eso es lo mejor para regenerar. Hay otro que le va mejor el descanso y yo qué sé, y estirar, pues mira, pues a lo mejor en dos días está entrenando o tres está entrenando a la vez, ¿no? Sí, no, quería añadir que los estiramientos también podríamos meter, que no lo hemos comentado, el tema del automasaje con el foam roller podía ser también interesante, yo no soy muy... O ir al fisioterapeuta también. Masaje, exacto, también se nos había olvidado meterlo. En fin, son determinadas conductas que podemos llevar a cabo que nos puede acelerar o no la recuperación, pero es lo que tú has comentado, el efecto placebo que nosotros tengamos sobre eso, si nosotros creemos que estirarnos va bien, pues lo más seguro es que nos vaya bien, ¿vale? Correcto. Y luego, yo tendría en cuenta lo que lo he puesto al final, la vida laboral, el familiar, yo que sé, a lo mejor compitas el domingo y te tienes que ir a viajar a las seis de la tarde, ya el lunes no puedes entrenar, el martes no puedes entrenar, pues hay que tener también en cuenta un poco ese factor, ¿no? Ese factor que está ahí, que nos pasa a todos y que a lo mejor te ayuda a lo mejor a recuperar más o no te ayuda a recuperar más, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Si eres un albañil que está todo el día cavando, haciendo masa, pues... Pues ya tienes la recuperación ahí. Sobre tu vas a hacer la lumbar. Es como, claro, o si trabajas de noche, de pie, por ejemplo, eres enfermero o enfermera y trabajas de 10 a 8 y has competido, por ejemplo, este fin de semana yo tuve una chica que compitió el sábado y domingo y trabajaba el domingo noche. ¿Qué va a hacer el lunes la chica? Dormir, claro. Descansa, o sea, Bueno, ella es una bestia y te pide nadar, ¿no? Entonces por lo menos una sesión de natación para que no se... Porque al final va a nadar, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahí te no descansa y luego te va a decir que ha nadado. Entonces para eso le pongo una natación suave que por lo menos haga algo. Le pones gambril por ejercicios que son regenerativos a nivel muscular y por lo menos que haga algo. Y eso, ¿vale? Venga, seguimos, Sebas, que si no me lo digo aquí yo en mis cosas. No, pues nada, hombre. A la gente le gusta escucharte. Sí. Bueno, ya por último, ya para terminar, también tenemos que tener en cuenta en el caso de triatlón, pues el orden de los deportes que más se prestan a esa recuperación que podríamos empezar por, bueno, como has puesto tú aquí, tenemos que ir siempre de lo más, de lo menos impactante en el organismo a lo que más impacto produce. ¿Qué es lo que menos impacto produce? Pues la natación, ¿no? Y qué es lo que más produce? Pues correr, pues natación, bici, correr. Ese sería el orden teórico, ¿vale? Luego ya cada cual esto hay que adaptarlo porque claro, si uno a lo mejor tiene los martes su día para salir en bici porque la mañana tiene libre, pues a lo, perdón, para, a lo mejor los miércoles, perdón, para hacer bici y los martes puede correr, pues a lo mejor pues sale a correr y no le viene mal. En fin, que hay que tener en cuenta eso. Entonces habría que, pero... Claro, hay que adaptárselo, hay que adaptárselo. Como has dicho tú antes, a lo mejor hablando de adaptar, pues mira, por ejemplo, el martes si tengo que correr por narices, pues venga, pues 30 minutos por césped o por zona muy blanda y regeneras. Siempre entrenado para el final hacemos malabares para poder siempre buscar la forma de que el deportista regenere, ¿no? Lo típico es lo que hacemos casi todos. Compites sábado, domingo, sales un poco en bici. Exacto. Yo les pongo obligatorio desayunar. Salgas a desayunar a tus paseos sin ritmos y sin leches, ¿vale? Porque aparte si has competido fuerte el domingo es que como quieras apretar no te va a dejar el cuerpo. Entonces, eso es importante. Luego, y para acabar, hemos hablado de cómo llegar a una competición. Si tú llegas muy cansado, esa competición va a ser petadísima. Lo has hablado tú un poco también ahí en el mero de si es objetivo o no es objetivo. Entonces, es muy importante si tienes una condición que es objetivo, llegar fino a esa competición. Si no es objetivo, pues ya sabes que a lo mejor después de esa competición va a tener una sobrecarga importante en sole o a lo mejor en la espalda, en los hombros, en cualquier cosa. Entonces, siempre teniendo en cuenta si esa competición es objetivo o no, la recuperación será de una manera u otra. Eso también es importante. Al final, si es lo que hemos comentado, el nivel de exigencia que suponga esa competición, pues así, en función de ese nivel de exigencia habrá que actuar después. Muy bien. Sebas. Bueno, pues bueno, hemos hecho, yo creo que hemos hecho récord hoy. Sebas. ¿De qué? ¿De tiempo? De tiempo, bien, nos hemos enverado, o sea, que no nos hemos vuelto locos. Ya hemos 22 minutos, de hecho, un feedback que recibí el otro día es que nos liamos mucho en la intro, me comentó un amigo. Es como que hablamos por teléfono aquí y nos contamos nuestras cosas. Bueno, pues nos queda decir el tips que hoy te toca a ti, que la semana pasada nos lo comimos, se nos olvidó ponerlo. De verdad, nos lo fumamos. Así que Sebas, tírale. Muy bien. Vale, pues el tip de la semana, ya que estamos en época de competición, vamos a seguir con tips de competición. Se trataría de poner, es muy sencillo, casi todo el mundo que haga trialón unos pocos de años ya sabrá hacerlo, sabrá llevarlo a cabo. Sería la cinta del neopreno, la cinta del neopreno no, la cinta que va enganchada a la cremallera del neopreno, sobre la cual tiramos para quitárnoslo, pues meterla debajo de, debajo del gorro, en la punta de esa cinta, de esa cuerdecilla, en vez de dejarla suelta, que vaya por donde ella quiera, pues dejarla metida debajo del gorro de la natación, para así poder localizarla con mucha facilidad cuando salgamos del agua, y luego también en algunos neoprenos, porque esto ya depende del modelo, en algunos neoprenos te hay que dejarla, no dejarla suelta para que alguien no nos pueda enganchar y tirarnos y que se nos baje la cremallera del neopreno en ese tirón. Y bueno, ahí queda el tip de esta semana. A mí me gusta, yo lo empecé a usar porque lo dijiste tú, yo no lo usaba así. Y aparte, porque a lo mejor se te engancha un poco en el hombro, a lo mejor se te pone por ahí o te da por la cara y a lo mejor nada y está algo molesto ahí donde tortas. Sí, también puede molestar. Ahí atrás y perfecto. Aunque ahora hay neoprenos que se atan por abajo, por arriba y hacia abajo. Pero la cinta llega hasta arriba, por eso lo he dicho, porque hay uno, creo que son los Aquaman, se cierran de arriba hacia abajo o no de abajo hacia arriba. Entonces, claro, no te lo van a abrir en la vida por un tirón, pero sí que la cinta luego cuando dices de buscarla, sí que a lo mejor te puede causar algún tipo de problema. Sí, que no la encuentras con los nervios y con el estrés de la competición y llegas a Borset y tienes que hacer la bici con el neopreno puesto. Eso casi no pasa en los relevos. Que se ando caso. Un pupilo ahí que no se podía quitar el neopreno estuvo ahí tres días. Bueno, muy bien. Pues ya está, entonces hay que despedir el programa, ¿no se va? Sí, venga, vamos a despedir a la gente y marchando. Muy bien. Y sin más, nos despedimos, no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por trelonotradogas.com donde podréis encontrar la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros también al programa a través de iTunes, ebooks, Spreaker y toda reseña, valoración, comentario que tengáis pues será bien recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Murcia y hasta entonces. Venga, otro de Caravaca. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.